Buenos días a todos, muchas gracias por venir, también a todos los de Milube por habernos invitado a mis compañeros. Yo un poco lo que cuando me comentaron de venir aquí, pues lo que he intentado un poco es contaros a través de mi experiencia pues algo que pueda también servir a vosotros como fotógrafos, también como viajeros. Yo en mi caso, un poco, siendo de todas las palabras de Tino previamente, yo hago fotos precisamente por las personas. Y mi principal punto de interés es la gente. Y cuando digo gente, me interesan principalmente las historias que están en esa gente. Con lo cual mi viaje no está supeditado tanto a los lugares, sino como a las personas que tienen grandes historias que contar. Y esas historias pueden estar en Bolivia o pueden estar en aquel lado. Cualquiera de nosotros, al lado de nuestra casa, nuestro vecino, puede tener cosas que están pasando que son súper interesantes. Y esa es un poco mi búsqueda continua. Parto de una idea, de una base, y es que todo está fotografiado, absolutamente. Todo lo que busquéis ya ha ido alguien previamente que lo ha hecho. Pero también tenemos una cosa que es distinta, que somos nosotros. Eso es lo que nos hace diferentes a nosotros y eso es lo que tenemos que aportar a las fotografías, para que consigan de alguna forma también dar una visión diferente. Y esa es mi búsqueda constante, ¿no? Siempre el buscar, dar un giro, ¿no? A lo que nos encontramos. Cuando viajo yo voy con lo básico, viajo sola normalmente. Esto es en Bolivia el año pasado y llevo una mochila. Yo no viajo con soy freelance, no viajo con ningún tipo de infraestructura, ni de lo más sencillo del mundo. Porque tengo que ser autosuficiente. Quiere decir que yo que quieras de mi equipo fotográfico, yo que quieras de que me pueda ir en cualquier momento, solo en un camión o donde esté, ¿no? Empiezo fotografiando siempre mi entorno. Pero yo soy de un pueblo de Granada y mis primeros trabajos siempre fueron justamente de ese entorno en el que yo estaba. Y poco a poco me dije, me fui dando cuenta que lo que me interesaba era buscar historias distintas. ¿Y qué son historias distintas? Es revisitar lo que ya está hecho y intentando aportar algo distinto. Esto que parece fácil, no lo es. Por eso yo puedo estar, cuando encuentro un tema que realmente me interesa, durante unos años me dedico exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero comiendo un proyecto personal al que le dedico años y años. Aquí, por ejemplo, os estoy pasando fotografías de los otros proyectos que tengo, pero voy a ir directamente a uno, este es en el Rocío, para que veáis el de dentro y después, como salen las imágenes también, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía pertenece a un proyecto que recibí una beca hace un par de años, en el que yo me, mi idea, cómo monto los proyectos, el año que hice un trabajo sobre el que tuviera que ver con el tema de la fe. Esto de la fe, digo, ¿qué es? ¿Alguien te reza? Algo así. Entonces yo, bueno, yo en esa forma de intentar metirlo en un proyecto con una visión distinta, me empecé a buscar personas que habían volcado su fe, lo que yo entendía por fe, que para mí fe era, pues, pensar que un imposible puede ser cierto. Entonces me dediqué a buscar personas que habían convertido su vida justamente en eso, en buscar, hacer realidad sueños que aparentemente parecen locuras o imposibles, ¿no? Aquí fue acá en Tarragona fotografiando a un hombre que llevaba 35 años recogiendo gente que eran con problemas de adicciones de la calle y los consiguió montar una fundación a través de este proyecto de hombre, pero que ya la lleva él solo, donde recoge a la gente que ya han sido desahuciadas completamente por el sistema nacional de salud, porque ya han recaído muchas veces en sus primas de adicción. La tercera vez que recaen, ya no les dan ayuda. Son justamente los que recogen. Para mí eso la fe, ¿vale? Estos son, pues, algunos de los chavales que estaban en esta casa donde vivían. Seguí buscando historias en ese sentido y me encontré ahí con una historia que no he cortado muchísimo tiempo, muchísimas más cosas, que es la historia que la tenemos aquí al lado. La tenemos en la Estrada del Campo. Yo estoy muy a Cristo Gallego y su carteradero. Yo fotografiamos desde hace más de cuatro años. Empecé un día y volví, y volví, y volví. Cuando me daba cuenta, llevaba ya cuatro años fotografiando, no todos los días, pero sí con bastante facilidad. Eso me permite, sobre todo, una cosa que es el por qué realmente hago fotos, que es compartir algo. Tú dejas algo, o yo intento dejar algo, no sé qué, pero lo intento, y también me llevo algo. Y realmente ese es el regalo de las fotos, que la cámara te da esa excusa para poder vivir experiencias que de otra forma no podrías, no podrías vivirlas. Cuatro años conviviendo prácticamente todas las semanas con gusto, pues imaginaros el nivel de complicidad al que llegas. Y es en el mundo al que a mí me gusta moverme, en el que hay tal nivel de cercanía con la gente, y hay tal nivel de compartir ese ideal o esa historia, te metes tanto en ella que de alguna forma llegas a ser parte de ella. Y luego intentas contribuir en tu medida. Y a este hombre pues ha intentado buscarle ciertos sponsors para que le dieran materiales, para algunos lectores de todo donde se publicaron, los reportajes en muchos sitios, me contactaron para ver cómo podían ayudarle, y yo siempre pues les daba ese intercambio un poco lo que os decía, que es realmente lo que a mí me interesa de la fotografía. La excusa de poder llegar un poquitín más lejos y de conocer de una manera distinta a las personas, ¿no? Bueno, esta historia supongo que la conocéis más o menos todos. Y aquí es un pequeño resumen pues de cuatro años de estar con él pues por muchas horas. Esta es una tercera historia, es de un hombre Morata de Tajuñas y está también aquí al lado, porque hay que aprovechar que están pasando cosas interesantes a nuestro lado, que es un poco lo que decías. Él lleva 35 años, no, 50 años recogiendo objetos de la batalla del Jaraba por la guerra civil y tal, y después de 50 años ha recogido más de 35.000, 40.000 objetos, de todo. Suela de zapato, cartas de amor, tinteros, todo eso, en vez de aventarlo en el rastro, lo ha convertido en un museo en el que todo el mundo gratis puede nutrirse de eso. A mí me gusta un poco también imitar un poco la esperanza, ¿no? Como el mundo del fotodocumental es muy frecuente, encontrarte siempre un poco por el conflicto, la guerra, la pobreza, y eso está ahí, hay que documentarlo, pero creo que también hay que documentarlo lo bueno que tiene el ser humano, que también es mucho, ¿no? Entonces, no siempre nos quedemos con la boca en lo malo, vamos también a intentar ver lo bueno, ¿no? Estos son refugiados en Sirio o en Líbano, bueno, vamos pasando un poquito. Y os voy a contar algunas de las historias que últimamente he hecho, que creo que son más interesantes. Algunas muy lejos y otras muy cerca, para que veáis que no siempre hay que irse a, no sé, a dar las caras a fotografiar o encontrar historias bonitas. Esta historia me la encuentro por casualidad, me invitan a ir a la Argentina y digo, ya que voy tengo que hacer fotos, porque si no no me lo puedo costear, los fotógrafos somos pobres normalmente. Y entonces, pues, me entero leyendo un minipédia de que en Bolivia, donde yo iba a ir después, hay una comunidad afro-boliviana. Y digo, uy, afros, afros en Bolivia. Yo pensaba que los afros estaban todos en la zona Caribe, Colombia, Cuba, Venezuela, tal. Y leyendo, me entero de esto de verdad. Año de 1820, españoles, van a, como todos los europeos, portugueses, ingleses, tal, van a África a comprar esclavos para llevárselos a trabajar a sus colonias en Latinoamérica. O en América... Y entonces, los españoles tuvieron, tuvieron tanto dinero que el contingente de esclavos que compraron se llevaron al que era el hijo del rey de Kikuyo, una India que había por la zona de Congo. Se lo llevan entre los 4.000 que compraron. Cuando llegan ahí le dicen, chacho, ¿estás loco qué? Estás traído al rey, tío. Eso no puede ser. Entonces, le dicen que trabajan ellos media hora más al día a caso de que su rey no trabaje. Y el rey se siente tan en deuda con su pueblo que empieza a trabajar con los derechos de los ajos en Bolivia. Esto es una cosa así resumida en mucho tiempo. Los venden, los revenden y acaban en la zona norte de La Paz, a 90 kilómetros, vendidos a casas de hacienda en el cultivo de hoja de chuca. Bueno, cuando muere un chicho, el primer rey, le sufre de Bonifaz, su hijo, luego el nieto, Bonifacio, Pinedo, que es el último rey esclavo en 1952. Este es el nieto de Bonifacio Pinedo. Es el rey reconocido por Naciones Unidas y Constitución Boliviana de los afro-bolivianos. Y es un agricultor, pobre, no tiene nada, pero ese es el tipo de historia que cuando la ves, dices, cuando yo me entiendo de esto, nadie había hecho esta historia, me parecía increíble que nadie la había documentado, pero nadie la había documentado. Hay muchas cosas todavía por ver. Me compré un mieta en los dos días, desde Buenos Aires a la par, y allí me fui casi un mes, y estuve conviviendo con él, dormía en su casa, que es para mí muy importante, esa complicidad, esa cercanía, porque es lo que me dan algunas imágenes que yo quiero, no las rápidas, sino las que son de posar, de compartir cosas. Y ahí estuve pues como un mes. Aquí estás con su mujer, esta es una serie de fotos oficiales que me pidieron, que quise dar gratuitamente, pero también por esa cosa que hacemos de dejar algo también. No siempre hay, los fotógrafos son mucho de eso, que vamos, nos llevamos cosas, y nuestro trabajo es lo primero, y no nos damos cuenta que tenemos personas a las que también tenemos que dejarle algo. No sé, contarle, hablarle de nuestra vida, o nuestra, no sé, yo soy de esa opinión. Entonces, en este caso, este es su abuelo, Bonifacio Quinebra, el carrer en Tirasullio, aquí no se aprecia muy bien, pero hay de aquí, pone descripción de rasgos físicos, y pone orejas chicas. Si os fijáis, la verdad es que el rey tenía más orejas que casi a menos se le veía. Y bueno, pues esto es la tumba de su abuelo, con el rey, el rey ha estado visitando la tumba de su abuelo. Esta es la zona donde está, la zona de los yungas, donde si alguno habéis estado por allí, es una zona de bastante difícil acceso, son 90 kilómetros de la paz, pero se tarda como casi cuatro horas en llegar, y no hay camino, cuando llueve se corta la carretera, no puede salir, o estas cosas que suelen pasar. Este es el pueblo de Mururata, donde vive el rey, que son como 150 habitantes, pero la mayoría de ellos son afros, apenas se han mezclado con los aymara. Él es un agricultor, es rey, pero no se sabe muy bien de qué, pero no es rey, esa nobleza, pues a mí me gusta. Se dedica al cultivo de la hoja de coca con la que se saca el mes, como nos tiene a un risco. Y vive la más asunta pobreza. Esta es la casa, paso rápido, y un despacho, que le han dejado el alcance del pueblo, para que pueda recibir a la gente que va allí. Nunca va nadie, pero tiene su despacho. Aparte es que es curioso, porque él lo vive todo como un... me ha caído un marrón, porque él es agricultor, que entiende de plantas, no quiere saber nada de... ¿Soy rey de qué? Un rey tiene un palacio, no vive en un sitio así, trabaja de esta manera. Voy pasando rápido. Pero la verdad que fue una historia que a mí me aportó un montón, y luego te pasan cosas muy bonitas también. Recuerdo cuando volví, esto se ha publicado en muchísimos sitios, y ellos estaban encantados, porque nunca nadie les había dado trascendencia importante. Al final, como decía, su transón, fotografiar es conferir importancia a algo, ¿no? Fotografías esa botella y no esta, porque tienes que ver algo que esta no tiene, ¿no? Entonces ellos quisieron recompensarme por haberles dado esa visibilidad. Entonces me quisieron condecorar, condecoraron de hecho, con la Real Orden, Gran Dama, no sé qué, del Príncipe y Chicho, me mandaron una banda, una risa. Pero bueno, era entrañable, porque de alguna forma me estaban dando lo más importante o lo mejor que tenía, ¿no? Y eso pues hacía que fuéramos bastante entrañable. Esta foto fue un segundo viaje que hice en febrero del año pasado, y la verdad que es muy interesante porque pude ver la carga con la que el rey lleva el tener que ser rey, ¿no? O sea, ese calado que tiene que vestirse, disfrazarse de rey, es como... no puede, ¿no? Es esa... Y bueno, pues al final el rey es un rey de gorra, no es que de corona. Tengo la foto con su corona, pero pensaba que era mucho más interesante fotografiarle con su corona que realmente la gorra para protegerse del sol en el campo, ¿no? Este es un trabajo que estoy haciendo ahora para un reto becado también, para una fundación sobre lo que es la transfundancia en España, y un poco por no tener lo que hablábamos antes, no tener que irnos siempre a tomar viento para encontrar buenas historias, ¿no? y aquí pues lo que estoy haciendo es más que nada intentar seguir a una serie de familias, son 50 en España nada más, que siguen trabajando con el tema de la transfundancia. Entonces les acompaño en las veredas de invierno y de verano, yo como mi estilo lo hago, pues repetitivamente, año tras año tras año, y al final la variedad pues te da que como soy mi malo haciendo fotos tengo que volver 40 veces para que alguna salga bien, ¿no? Entonces, pues este es un pequeño resumen de 10 fotitos que os he traído de lo que es el tema de la transfundancia, que se ve lo que es Canabella en concreto, hacen un nivel en Perú, en un pueblo se va a Guadabia y desde allí hacen en noviembre la peregrinación o la peregrinación de la transfundancia a la Carolina Jaén. Son 12 personas de la misma familia y llevan 4.000 ovejas, 300 vacas, 16 caballos, 23 perros, un burro y yo, que me dejan ir siempre con ellos. Yo vivo como ellos, duermo como ellos y si hacía frío te aguantas, esto es una cañada real, como veis, y como estás todo el día cuando tienes otra cosa que hacer, fotografías y fotografías y fotografías. y bueno, pues el paso más o menos rápido, nuestra cocina, nuestro hotel y un poquito más. y bueno, yo creo que con esto creo que vamos más de tiempo, yo creo que más interesante si podéis preguntar algo o lo que sea, no sé, no sé. muchas gracias. ¿cómo puede llegar a hacer este tipo de fotos increíbles con el equipo que yo? Pues yo el 99% de las fotos que veis es con una lente fija que son 35 milímetros, con dos de apertura y ya está, y ya está, prácticamente es el 99% de las fotos que hago, el resto lleva algún para retrato, algún 50, un 1-4 de apertura, pero un poco más, o sea, llevo muy boquitos, muy boquilajosas. ¿película? digital. Disco duro, muchas tarjetas, disco duro portátil para poder descargar y para hacer copia, de eso que llevan tranuras para que podáis meter vuestras historias. Y decías antes que todo está contado ya, pero aún así no has encontrado una historia que nadie le ha contado, entonces, un poco, ¿cómo encuentras las historias? ¿cómo sabes? ¿cómo te documentas para encontrarlas? Lo importante es que veáis que estáis buscando, ¿no? Si aquí dijéramos de buscar gente con calcetines azules, pues saber lo que buscas vería, al final acabarías encontrando gente con calcetines azules. Muchas veces lo más complicado, el saber qué buscas, porque no sabes lo que estás buscando. Yo en mi caso siempre tengo como un radar abierto en el que digo quiero una historia positiva sobre personas, quiero una historia que saque lo mejor del ser humano, quiero una historia que no... que si va dejando el tema de los conflictos de Siria el año pasado y estuve en el Líbano, y decir, otra vez, fotografías refugiados, volví a preguntarme lo que pienso que no es tan fácil de imaginarte, ¿no? Por ejemplo, yo me hacía fotografía en la comunidad, la gente que venía, le preguntaba por los fotógrafos sirios, por los pintores, los escultores, esa gente en tiempos de guerra ¿qué hace? Eso me cuesta más imaginarlo. Entonces, me enteré de una mujer que tenía una residencia para recibir artistas sirios a los que durante un mes les daba alojamiento y les daba la posibilidad de crear sus obras de arte en tiempos de guerra, durante su exilio, pues esa es la historia, ¿no? Tiene todos esos elementos de no te puedes imaginar, no es tan fácil de imaginarte lo que tú estás buscando, las imágenes, ¿no? Es como si dijéramos, pero hace poco en un taller lo decía, ¿no? Sobre un libro que a mí me encanta que es referente el de Paul Fusco sobre el Robert Kennedy, ¿no? No sé si algunos lo conocéis. No, no sé, es Robert, cuando asesina a Robert Kennedy, pues todos los fotógrafos lo van allí y aquí quedan el 99% de ellos. Fotografían a la viuda llorando, al otro, no sé cómo, el ataúd, el nicho, no sé cuántos. Y eso, ninguno hemos estado, pero te lo puedes llegar a imaginar sin haber estado. ¿Por qué? Porque has estado allí, no sé. Porque has visto otras, un montón de escenas similares. Pero si yo te digo ¿qué hizo Paul Fusco? Paul Fusco se mete en el tren que lleva al cara del Robert Kennedy y un tren de Washington a Agosto donde era el entierro a era el funeral. Y hay que fotografiar a la gente desde el tren que sale al tren a recibirle. Esa es una visión diferente de las cosas. Entonces, siempre es buscarte la vuelta un poco. Me ha gustado lo que han dicho de fotografiar la esperanza. Es una cosa muy bonita. Así que... Bueno, un fuerte aplauso.